Hola, soy Oscar Jiménez y nada, solo quería daros mi verdad sincera enhorabuena por estos 75 años que estáis formando a bailarines, profesionales de la danza, que yo terminé en el año 85, ya hace muchísimo tiempo, y fui el primer chico que terminó estos estudios de danza española. Participé en el 60 aniversario de vuestro conservatorio y me sentí muy orgulloso de aportar un granito de arena a esta formación y a este gran espectáculo que disteis en esa época. Espero que sigáis 75 años más igual, porque mejor va a ser muy difícil, sois unos profesores, un claustro increíble, creo que formáis unos alumnos estupendos, a la vista está vuestros trabajos, vuestras representaciones, y nada, simplemente daros las gracias porque, aunque terminé hace mucho tiempo allí, me sigo sintiendo en mi casa cada vez que voy a veros y estoy con vosotros. Un beso, beso muy fuerte y nada, que sigáis tan estupendos como siempre. Chao, hasta luego. Chao. 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 Chao.